Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar eShare en Smart TV. Muy bien, lo que haremos será descargar e instalar eShare en Smart TV. Si tu Smart TV tiene acceso a una tienda de aplicaciones como Google Play Store, en el caso de Android TV, puedes seguir estos pasos. Accede a la tienda de aplicaciones de tu Smart TV. Si tu televisor es Android TV, abre la Google Play Store. Si tu televisor no tiene Android TV, pero tiene acceso a otra tienda de la, busca eShare en esa tienda. Buscar eShare. En la barra de búsqueda, escribe eShare y selecciona la aplicación oficial en los resultados. Instalar la app. Haz clic en instalar y espera que se complete la descarga. Abre la aplicación. Una vez que la instalación esté completa, abre la aplicación eShare en tu Smart TV. Y listo, eso sería todo. Si te gustó el tutorial, dale un like, comparte y suscríbete. Y nos veremos en otra ocasión. Adiós.